Se llevó a cabo en el Hotel Bellavista de Puerto Varas la primera jornada reflexiva sobre discapacidad en la región de los lagos organizada por la Municipalidad de Puerto Varas y la Fundación Aisindú Amor Sin Diferencias. La jornada de libre acceso para el público tuvo como objetivo dialogar y conocer los temas de discapacidad de una manera integral para lograr un desarrollo inclusivo en nuestra sociedad, según señalaron los organizadores. En el encuentro participaron instituciones como CENADIS, IST, CONAF, Teletón, la Ceremia de Desarrollo Social, además de invitados especiales que compartieron sus experiencias personales en materia de inclusión. Yo creo que esto es a lo que hay que apostar. Cada comuna debiera poder hacer acciones concretas en materia de inclusión. Y nosotros vamos a estar ahí como Servicio Social de la Discapacidad para poder apoyar. Pero como dije en mi presentación, la verdad es que la discapacidad no es propia de CENADIS. No somos los dueños de la discapacidad, sino que la discapacidad es un tema y es un tema de la sociedad y por tanto la sociedad se debe hacer cargo. Y es importante como desde lo local, desde las autoridades locales, desde el municipio, también toman acciones concretas en torno a la inclusión social. Así que me parece espectacular que esta instancia de conversación, de diálogo, que parta desde una comuna. Seguimos teniendo la discriminación de la falta de apoyo, de repente, de algún tipo de organismo, de la misma comunidad, del entorno, que nos dificulta poder seguir adelante. Bien me parece. Y debería ser mucho más el tema, más abierto, más comprometido. Pero bueno, es un paso y es necesario agradecer a las personas que tuvieron esta idea. Cabeza del Arque desde el municipio, indicaron que la actual administración municipal se encuentre trabajando esta temática de gran importancia. Estamos preocupados del tema de la discapacidad, es por eso que nosotros hemos tomado esta iniciativa en conjunto con la Fundación Aysindú, que significa amor sin diferencia, realizar esta jornada que veníamos trabajando hace ya un tiempo, donde veamos distintas temáticas, la inclusión laboral, compartir experiencias, dialogar. Nuestro alcalde nos ha pedido su equipo de trabajo que estemos trabajando en estas temáticas, que vayamos trabajando con las organizaciones sociales, que impulsemos el tema de la casa, la acogida y discapacidad y que vayamos trabajando en conjunto para hacer de este Puerto Vara un Puerto Vara para todos y todas. Algunas de las temáticas que se abordaron durante este evento tienen que ver con inclusión laboral, prevención de discapacidad, habilidades y competencias laborales, espiritualidad, maternidad y discapacidad, entre otros temas. Gracias.